Un día después de la épica remontada del FC Barcelona del Sevilla, empiezan a salir a la luz imágenes inéditas de la reacción de los protagonistas durante la remontada. El Barça compartía en Instagram el tras cámaras del festejo de Gerard Piqué en el segundo gol que les daba la oportunidad de ir hasta los salarios. Otro eufórico festejo que veíamos ayer fue el de Leo Messi. El argentino mostraba su barcelonismo puro con este brutal festejo que ayer teníamos que ver desde un ángulo lejano. Hoy se desveló a detalle y con cámara personalizada cómo fue el brutal festejo de Leo Messi en el gol de Piqué. Si alguien tenía dudas del barcelonismo de Messi, aquí está su respuesta. Este festejo significa mucho más que una euforia. Para el barcelonismo significa que su capitán y referente de los últimos años sigue sintiendo la camiseta como siempre lo ha hecho. Que a pesar de estar sin renovar y estar en una de las peores crisis del equipo en los últimos años, sigue teniendo ese amor por el club. El cual podría dejar este mes de junio, pero este tipo de imágenes todavía llenan de ilusión a la afición. Esta es la imagen de alivio para el Barça al ver a un Messi feliz, una imagen que no se veía en mucho tiempo en el argentino. En menos de una semana uno de estos tres tipos deberá gestionar lo que usted y yo conocemos como un marrón, la posible marcha de Leo Messi. Pero este es Leo Messi ayer al acabar los primeros 90 minutos del partido. Un Leo Messi motivado, implicado en el encuentro y con el equipo. Un futbolista que no dudó en recorrer toda la frontal de la defensa sevillista para presionar una salida de balón hasta acabar haciendo falta a su compatriota Marcos Acuña. Un Leo Messi que corrió feliz y sonriente a celebrar el gol de Martin Bradway que les metía en la final. Pero, a pesar de todo esto, no fue un partido especialmente brillante del argentino. Lopetegui aprendió la lección del partido de hace cuatro días y ató en corto a Leo. Por eso, anoche Messi perdió una cantidad de balones inusualmente alta. Esta fue la ocasión en los 120 minutos donde más cerca estuvo del gol. Pero, precisamente, Marcos Acuña lo sacó bajo palos. El resto del tiempo, Leo estuvo muy vigilado por los futbolistas del Sevilla. A veces parándolo con falta, pero siempre bien instruidos por Lopetegui, lejos de la frontal. Una frontal donde una y otra y otra vez, cada ocasión que Leo armaba y soltaba un disparo, parecía encontrar un muro de jugadores blanquirrojos. Todo, mientras estos tres tipos observaban lo que ocurría desde ahí arriba. Uno de ellos será el encargado de convencerle para que se quede, aunque, a juzgar por la cara de Leo Messi ayer. Ese marrón parece ser un poquito más pequeño. Otra imagen significativa que se ha dado en esta remontada es el abrazo de Piqué con Messi. Dos jugadores que no han ganado todo con el Barcelona, pero que en los últimos años han tenido que aguantar debacle tras debacle en Europa y sufrir sendas derrotas en Liga y Copa. Dos jugadores que han pasado de ganar el sextete a ser parte de un equipo cargado de problemas más que ilusiones. A pesar de todo esto, Piqué y Messi siguen dando la cara, demostrando su barcelonismo puro con el equipo y con la afición. Algo que también pasó desapercibido fue la respuesta de Ronald Koeman ante la pregunta de que si cree ahora en la remontada ante el PSG. A pesar de la euforia del momento, el estratega a su grana fue cauto y dijo esto respecto a la remontada ante el PSG. Bueno, un 2-0 es más fácil. Bueno, tampoco es fácil de remontar. Un 1-4 es todavía otra cosa. Y ellos tienen un gran equipo que tiene grandes jugadores, pero yo creo que como cualquier partido, empezamos el partido para ganar. Y durante el partido vamos a ver si hay aún oportunidad de pasar. Y si no, hay que aceptarlo y seguir en el mismo camino. Pero a pesar de la euforia de la clasificación, hay una mala noticia para el Barça. ¿Recuerdan esta imagen del partido? Pues en ese preciso momento Gerard Piqué, uno de los héroes de la noche, se lesionaba nuevamente. El comunicado médico de Piqué dice que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. No se da un tiempo de recuperación, pero se estima que puede hacer tres semanas como mínimo. Con esta noticia se presenta un serio problema para Koeman. Tiene a Piqué y Araujo lesionados, dos centrales a los que le debe buscar una solución y dar la fórmula para solventar en el once del Barça, que sigue la lucha por la liga y debe ir a la vuelta en París ante el PSG. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!